Es un orgullo contar con este músico talentoso de Río Cuarto y tan jovencito aquí en los estudios de Pantalla Libre. Se trata de Laureano Carranza Guiñazú. ¿Qué tal Laureano? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Bueno, la verdad que yo a veces suelo decir que estos talentos cuando se revelan así, bueno, son un orgullo para el conjunto, ¿no? De la sociedad, de nuestra cultura. Contanos, ¿cómo empezás con la música? Y yo empecé alrededor de entre los 8 y los 9 años gracias a mi hermano, porque yo cuando era chiquito lo molestaba mucho porque él tenía un organito, entonces yo quería tocarlo. Y entonces, después de tanto pedirle, una vez me dejó. Y nada, ese piano se iluminaban las teclas, entonces yo seguía las teclas. Y él algo habrá visto, no sé bien, pero él le dijo a mis papás que me lleven a un profesor de piano. Entonces me llevaron al Instituto Semapa y ahí me quedé hasta ahora. ¿Qué edad tenía tu hermano? ¿Más grande, más chico que vos? 10 años más que yo. ¿10 años más que vos? No sé, que él habrá tenido 18 años más o menos. Bueno, la verdad que la tenía clara y tenía buen oído, ¿eh? Él, claro, porque él tocaba música ya desde antes. ¿Y qué hace tu hermano? ¿Qué tipo de música? Él ahora mismo toca el bajo, toca rock, rock nacional. ¿No tocan juntos? No, juntos, por ahora. Bueno, y empezás en esa época, ¿con qué música? ¿En qué incursionás? Y yo desde un principio, la primera canción que aprendí era una canción de Mozart, que era un minuet, que era re simple, que era más o menos así. Que esa fue la primera canción que aprendí y fue la primera que toqué en esas teclitas que se iluminaban. Muy conocida, te digo. Por lo menos a quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar este tipo de música. Y después, ¿cómo continúas? Y a medida que pasaron... ¿Te amalgamás, no, con la música clásica? ¿Cómo? ¿Te amalgamás con la música clásica? ¿La sentís propia? Porque nos contabas que la música clásica fue lo que tocaste durante mucho tiempo. Claro, porque mi profesor es abierto a muchas opciones de género, ¿no? Toca de todo. Pero lo que él me enseñaba era técnica, música clásica, todo para formar las manos. Y bueno, a la medida que pasaron los años, yo iba tocando canciones simples, canciones clásicas. Que eran todas canciones que requerían técnica en las dos manos, que tenía que practicarlas. Entonces, yo así iba cada vez subiendo el nivel de dificultad de las canciones. ¿Quién es el profesor que te ha formado? Vicente Ronza, que él me ha dado clase todos estos años. Y desde hace dos años, más o menos, he estado viniendo a clases con Matías Targueta, que es un profesor de Buenos Aires. Y bueno, gracias a él, que me hizo tocar en un evento, puedo estar acá. Matías, que es un colega de la Universidad Nacional de Río Cuarto y que brinda sus talleres de manera gratuita aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, y algo de barroco también has hecho, ¿no? Y esa fue una de las canciones más complicadas que tocaba cuando era chiquito, que ahora tenía alrededor de 10 o 11 años, que era una canción de Grieg, que se llamaba Marcha de los Enanos. Bellísimo, un placer para los oídos. Bueno, y de toda esa música, ¿qué estás haciendo ahora? Nos contabas que estás haciendo algo de Beethoven, ¿puede ser? Este, sí, este año me puse a volver un poco con lo clásico, porque desde el año pasado yo empecé a ver unos tipos de series, que son las series animadas japonesas, que son las llamadas Anime. Y cada serie tiene una introducción al principio de cada episodio, en la cual tiene una música, que esa música me gustó mucho. Entonces, yo buscando por internet encontré un canal de YouTube que se llama Animens, el cual es un señor ruso, el cual transcribe las canciones que son música popular, música de rock, que las transcribe de todas las guitarras, baterías, de todo lo que hay, los transcribe para piano. Y unas versiones bastante bien elaboradas. ¿Y qué sacás de eso? ¿Qué sacaste para compartir hoy, por ejemplo? Y esas canciones además me gustan mucho, por el simple hecho de que me permiten expresarme mucho más que clásico. Las canciones clásicas son con mucha técnica, mucha concentración, también sentimiento, pero las canciones de este anime son como más libres, no requieren tanta técnica y es como que te podés desplasear más en el piano y soltarte, por así decirlo. En realidad viniste haciendo un camino que te fue llevando a eso que en realidad es lo que uno deleita en sí mismo y en el otro, a través de la manifestación, en este caso en el piano. Bueno, ¿y tenés algún fragmentito, algo como para compartirnos? Bueno, ahí al principio se escuchaba una canción de una serie llamada Sword Art Online, pero la canción se llama Sword Art Online que se escuchaba recién esto. Esa es una de las canciones que más me han gustado y bueno, esa la aprendí este año, por ejemplo. Y en esta libertad que te permite hacer los anime, ¿cuál es la conexión que vos descubrís que tenés con la música hoy después de todos estos años de trayectoria? Y a mí me gusta tocar el piano, o sea, es algo que me relaja, que puedo soltar todo lo que tengo del día y poder tocar el piano. Y nada, me gusta mucho, por ejemplo, la serie anime me gusta mucho tocarla porque me hacen pensar en la serie que veo que tanto me gustan, entonces puedo tocar lo que siento cada vez que veo la serie. ¿Cómo es la vida de un músico de 16 años? ¿Qué hace este tipo de música en relación con sus compañeros, por ejemplo? ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿Interfiere en algo? ¿Ayuda? ¿Le aporta algo diferente? Bastante normal, o sea, en el colegio, por ejemplo, para diferentes eventos, por ahí me piden que toque piano, por ejemplo. En mi colegio, que yo voy al Colegio Hispano Argentino, tiene eventos que nos llevan a tocar a otros lados, por ejemplo, Saldán, que ahí le debo a otro profesor bastante porque me enseñó mucho sobre música folclórica, que es Néstor Carranza, y bueno, con él he ido varios años, junto con otro chico que también tocaba música, a Saldán, que es una competencia de música folclórica, y de ahí hemos estado tocando varias noches. Y has estado en muchos escenarios, compartiendo música con otros artistas también. Gracias a mi mamá, Vicente, Targueta, he tocado en varios lugares, gracias a mi mamá he ido a Ferias del Libro, acá en Río Cuarto, en Córdoba, y en Río Negro, que en Río Negro toqué una vez Ferias del Libro junto con Vitillo Ávalo. Y también gracias a mi hermano he ido a tocar a Rosario, que fue un evento que organizó él, que era solamente música de anime. Y gracias a Matías y a Vicente he tocado en teatro, en teatrino. La primera vez que toqué el piano en público fue en el Hotel Menosi. ¿Y has incursionado en otros géneros más populares? He tocado todo tipo de música, y casi todas me las aprendo de memoria, pero siempre me las olvido por el tiempo. Por ejemplo, hubo una vez que cuando era chiquito habíamos formado una banda, una mini banda en el Semapa, en la cual tocábamos con el grupito canciones de Coldplay, por ejemplo. Cosas así. ¿Algo de folclore? De folclore, mucho no me acuerdo porque hace mucho que no toco, pero eran, por ejemplo, para los mismos eventos de Esther Saldán, tocábamos Chacarera, por ejemplo. No me acuerdo más o menos, pero era todo de ese mismo ritmo. Y también he tocado música de película, ya como es Pirate del Caribe. Esa es una versión que me gusta un montón. Hermosísima. Y hay mucha recreación hoy en día, ¿no? Un retomar y reinterpretar música clásica y adaptarla a las películas actuales. ¿Hay alguno de esos temas que te haya gustado y que lo estés reproduciendo? Hay canciones que, bueno, para las películas parecen que son música clásica, pero música clásica tiene que ver con la época, por eso se llama música clásica de la época del clasicismo. Pero hay música que es tranqui, estructurada, ya sea, por ejemplo, música de Amélie. Sí, bastante linda. Preciosa, preciosa. De la película, Amélie, para los que nos están viendo y, bueno, les gustó la música. Bellísima esa película. Y estás trabajando con este tema de Beethoven en Claro de Luna, ¿no? Sí. No te voy a dejar ir sin que me hagas un pedacito, aunque sea. ¿De cuál parte? ¿De parte rápido o parte lenta? De las dos. A ver, ¿cuál es la lenta primero? La lenta es el primer movimiento. La sonata en realidad se llama sonata cuasi-fantasía. El nombre de Claro de Luna se lo pusieron mucho después. Y se llama, tiene ese nombre sonata cuasi-fantasía, ya es bastante transparente el nombre. Sonata casi-fantasía, ¿no? Claro. Y porque no llega a ser una sonata. Una sonata tiene una estructura diferente a lo que es Claro de Luna. Por ejemplo, no comienza lento una sonata. No comienza así como te voy a mostrar. Y el movimiento rápido, el tercer movimiento sería. El movimiento es bastante rapidito, que es por la razón que aprendí las canciones, porque a mí las canciones lentas mucho no me gustan. Claro. Y las canciones rápidas me divierten, no sé. Claro. Un genio Beethoven y quienes tienen la habilidad y la capacidad de interpretar estos temas. Bellísimo. Bueno, la verdad que un placer contar con vos, Laureano. Para cerrar esta entrevista, pero te quedás con nosotros al final, ¿cómo visualizas tu futuro en relación con la música? Y yo espero seguir con la música, tocar el piano en los lugares en que me invite, me llame o que pueda conseguir tocar. Claro. Y nada, seguir con la música. Bien. Es lo que más me gusta y lo que quiero seguir haciendo. Bueno, gracias Laureano por haberte acercado aquí a Unirrio TV, por estar acompañándonos. Gracias por la invitación. Bueno, te invitamos a que te quedes hasta el final. En un ratito entonces vas a hacer algo de música. Adelantanos, ¿qué vas a interpretar? Voy a tocar una canción llamada Icarunara, que es una serie animada llamada Shigatsu Wakimi no Uso, un nombre bastante grande, pero que significa tu mentira en abril. Bueno, en un ratito entonces nos deleitas con ese tema. Gracias. Bueno, y a ustedes...